Uribe, salve la patria. Arrodillados y rezando marchantes, le oraron al expresidente. Las marchas de este miércoles en contra de Gustavo Petro han tenido como protagonistas a varios personajes de la oposición, entre ellos a Álvaro Uribe. Varias ciudades del país convocaron las manifestaciones en las que pretenden demostrar su rechazo al gobierno actual, además de pedir cambios inmediatos en la espera política colombiana. Entre los motivos que llevaron a muchos ciudadanos a las calles están el rechazo a las diferentes reformas sociales propuestas por Petro, la inseguridad que se tomó al país y los hechos de corrupción que han ocurrido en los últimos meses en el interior del gobierno. Las movilizaciones pactadas en Bogotá no solo han tenido las acostumbradas y acaloradas arengas de fuera Petro, sino que también han servido para exaltar a varias figuras de la oposición, entre ellas la del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un video compartido en la cuenta de X de la FM da cuenta de un grupo de marchantes que piden de rodillas que el exmandatario los ayude para cambiar algunos aspectos que, en su criterio, no van bien en el país. Simón Bolívar diría en este momento, Señor Álvaro Uribe Vélez, salve usted la patria, afirmó uno de los líderes de la marcha. Luego de soltar esa frase, el vocero les pidió a un grupo de personas que se arrodillaran para orar y hacer que Dios toque el corazón de este gobierno. En ese momento inició a rezar el Padre Nuestro, mientras que los asistentes posaban sus rodillas en el suelo del Parque Nacional. Las protestas en la capital arrancaron a las 10 de la mañana y tendrán un corto recorrido entre el Parque Nacional y arribarán a la Plaza de Bolívar, lugar al que se espera lleguen sobre las 12 del mediodía.